No confuso en nadie de la gente que hay acá dentro ¿Está bien? Por lo menos al principio Nadie que está leído Y habitación número 5 para Julio Ponte Son habitaciones grandes, ¿eh? ¿Vos no sabes que yo? Ya empezamos mal Yo le hice caso y hoy no está acá Si pasan las condiciones que yo te instruyo hasta ahora Seguimos con el día de hoy Pasan algo bueno Hay que practicar a ver si fue o no fue Y ahí vemos si puede volver nada más Vine acá porque me dijiste vos que estás vos Y por mí, si estás vos, estoy bien Pero... Sí, sí, no, o sea, olvídate Hola, sí, ¿cómo estás? ¿Era para abrir la pizza con un celular? Sí Sí, sí, la mencioné muy feo No, delicamos Gracias Todo está circulado sobre las reglas, chicos Supongo que se termina un cierto horario Así que hay comunicación en la ladera para que no se abra la ladera Hasta mi canal de YouTube apuesto que fue Wampa No sé si te entras a la ropa, eso es un poco de tiempo. No está, no sé si te entras a la ropa, pero yo estoy decidiendo que no me olvides de salir a lo mío.